Y también ahí en Walmart me compré esta, miren que precioso suéter. La pregunta del millón de dólares, ¿cuál es la crema que usa Silvia en tu vida para su comida? Y me gusta comprar este o de otra marca para los asientos. Listo. A lo que fuimos, fuimos. Ni siquiera agarré un carrito ni nada, porque nada más agarré. Y este bebé quiere que le haga así, papito, ya llegué, ya llegué mi padre, ya llegué, papito. Papito lindo. Ay, mi corazón, dile hola, chicas. Papito lindo. 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 I'm trying to leave the house, stay busy and go out, but so caught up in it, so caught up in it, I know I should be glad for all the things we have, but it's hard to forget. Buenos días mis amores, good morning, good morning por la mañana, good morning por la mañana y no me ven, está oscuro, voy a ir a dejar a mi niño a la escuela, ya estoy lista, lista para empezar mi día, buenos días, alegrías, buenos días mujeres divinas. Lunes, inicio de semana, uno de mis días favoritos de la semana, ahorita regreso a buscar algo que estoy buscando, valga la redundancia, así que voy a arrancar el carro para irnos a dejar a este niñito a la escuela, que yo ya estoy lista, ustedes ya también están listas para iniciar su día, arregladitas ya con todas las fuerzas y las actitudes al 100%, yo espero que sí, así que ahorita las veo en el carro mis reinas hermosas. Ya dejé a mi Dani en la escuela, ahora sí, quiero pasar rapidito a traer a una sábila a la tienda de Sprout, porque no tengo, ya se me terminó, es una sábila que tomo, como se llama, es como la pulpa de la sábila, se las enseñé en un blog, esa siempre la he tomado para el estómago, siempre me la tomo una vez al día, nada más con agüita así, y me la tomo como agua de uso, así que siempre la he tomado, y se me terminó desde el viernes, y dije, ay, hasta el lunes que lleve a Danielito a la escuela, me paso a traerla, porque la Sprout está aquí en Petaluma, así que voy a pasar, creo que nada más me voy a pasar a eso, probablemente agarren nada más unas galletas o algo, pero comida no necesito, ya comida compré y todo, nada más que la sábila sí, de una vez paso, porque esa me siento bien rico cuando me la tomo, me siento bien del estómago y todo, no es porque me sienta mal ni nada, pero ya estoy acostumbrada a tomar siempre sábila, y eso no es malo tomar, es natural y todo, y esa que venden ahí me gusta mucho, porque es como con la pulpa, sí, literal, como la pulpa se siente, voy por las callecitas aquí, bien rico, para no agarrar como la carretera, pues así, donde uno va muy rápido, y ahorita las voy a mirar ahí en la tienda, les digo que nada más vamos a entrar, entrar, entrada por salida, y nos vamos a la casa, que hay muchas cosas que hacer los lunes, mucho trabajo, contestarles mensaje, porque ustedes saben que todos los lunes siempre tenemos una cita, que ahí estoy puntual poniéndoles su videíto. Llegamos, les digo que a lo que vamos, vamos rapidito, nada más a traer mi sábila y nos salimos. Aquí está, miren, es esta la que yo tomo, es este, miren. Aquí está en esta área, esto es de pura sábila, todo esto es para el estómago, son cositas como aloe vera, todo esto. Oh, mis paletas, voy a llevar mis paletas de mango también, que me encantan. ¿Dónde están mis paletas de mango? Ay Dios, las perdí. Ay, ¿no hay de mango? Creo que no hay. Hay de limón, de piña colada, pero no hay de mango. Oh, no. No hay, miren. Hay de limón nada más, pero no hay de mango. Voy a probar estas, a ver qué tal están. Voy a probar estas, mis amores. Dice que están de coco, con berries. No hay de mango, así que voy a probar estas, a ver si me gustan. No sé si me gustarán. Listo. A lo que fuimos, fuimos. Ni siquiera agarré un carrito ni nada, porque nada más agarré, este, mis paletas, mi sábila, y agarré una bolsa de chips, y fue todo. Como les dije, comida no necesito, ya compré y todo. Nada más que mi sábila sí me interesaba traerla. Era lo que, por lo que más pasé. La marca que venden aquí está muy, muy buena. La muchacha me dio bolsa, pero yo traigo mi bolsa. Le dijo, ya te la di, no la puedo, este, agarrar. Porque yo siempre, ustedes saben que yo traigo mi bolsita, miren. Aquí está mi bolsita, siempre la tengo aquí enredadita. Pero cuando ya, este, yo la tenía lista, ella me dijo, ya te puse las cosas, así que me dio esta bolsa. Es para reciclar, de todas maneras la pongo en la, este, en las cosas para reciclar. En las cosas. Sí, pues, en el bote del reciclaje, para que así, este, no se desperdicie. Pero, pues, siempre yo traigo mis bolsitas. Trato siempre, porque menos plástico, ustedes saben. Así que vámonos, corazones míos. Vámonos a casa, son las 8 de la mañana. Todavía tenemos todo el día para iniciar, para, para, este, hacer tantas cosas con el favor de Dios. Ay, vámonos mis reinas hermosas y reyes del hogar, porque son muchos. Aquí también son chicos, ya saben que aquí andan muchos chicos. Saludos a todos los chicos que me ven. Déjenme, voy a ir escuchando música y ahorita las veo en la casita. ¿Ok, mis amores? Ahorita que voy aquí en el freeway, va una camioneta y lleva unos, este, unos cerdos o puercos o como ustedes le digan. Son tres, pero los llevan en la camioneta. Se ve como que es una camioneta especial como para transportar, este, así animales. Y tiene una puertita y la puerta, una, uno de ellos, de los cerdos que va ahí, la va subiendo y se mira como que se iba a tirar. Ya la camioneta se quedó hasta allá atrás, pero la subía así con su, con su, con su trompa, la puerta, así que la deslizaba para arriba y para abajo. Y, este, cuando yo iba ahí detrás, se miraba como que, este, se quería, este, como salir de la camioneta. Dije, y, virgencita, no se vaya a tirar este animalito de ahí. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, corazón mío! ¡Ay, papacito lindo! ¡Ay, corazón! Estamos en casa, mis amores. Ya nada más ando buscando el palito para poner, para ponerlo. Ya regresé. Allá está la tremenda, mirenla dónde está. Mirenla dónde está, esa descarada. Ahí está, véanla, véanla, ahí en el sofá. Parece una inocente criatura, pero no, es una maquiavélica. Y este bebé quiere que la abracinque a papito. Ya llegué, mi amor. Ya llegué, mi padre. Ya llegué, papacito lindo. ¡Ay, mi corazón! Dile, hola, chicas y chicos. Diles, buenos días. Muchas gracias por ver a mi madre, dile. Dile, gracias por ver a Silvia en tu vida. Dile, se los agradezco yo. ¡Ay, se está estirando ese baby! ¡Ay, me estoy estirando porque estoy cansadito! Hace el alboroto, Dios mío. Me acabo de ir. Como que si no me has visto en una eternidad. Pero como me ama tanto, como me ama tanto, por eso me hace ese escándalo. ¿Saben qué? Este, voy a hacer algo. ¡Oh, aquí están las cosas que compré! Ya ven que fueron tres cositas. Nada más son estos chips. Las paletas. Estas que las voy a probar a ver qué tal salen, miren. Son de coco y este, blueberry. Quieren que les tire la pelota. Espérame, ahorita te juego contigo, papá. Espérame. Mis galletitas estas. Que ya tengo galletas, pero. Estas son sin gluten. Saben sabrositas. Tienen una sabrosita vainilla y esto. Nada más pasamos por estas cosas, ven. ¡Uh, saben qué, mis chicas! Ayer domingo fui con mi esposo a Walmart. Fuimos a comprar, este, cosas para él y unas cosas como de, este, ustedes saben, para la casa. Y les quiero enseñar, me compré una playera que dice Dog Mom y que es mamá de un perrito y una, este, un suéter de Mickey Mouse precioso. Espérame, las pongo aquí. Contaba que ayer, ayer fuimos a Walmart con mi esposo, fue a comprar cosas para lavar los carros porque mi esposo es de las personas que los carros deben de estar impecables. Él, su carro, trata de siempre tenerlo lavadito. Mi carro también, él siempre me lo lava, me lo deja todo bien pulido, las llantas perfectas. Y me gusta comprar este o de otra marca para, este, los asientos, porque los asientos de mi camioneta son de piel. Así que ahorita, más que nunca, limpiarlo porque como llevo a Daniela a la escuela, luego tiene las manos con algo, me deja manchado. Y mi esposo no le gusta que los carros estén sucios para nada. Siempre, este carro está todo polvoso, está todo empolvado, está sucio. Y miren que yo no soy así desordenada, pero para él dice que siempre mi carro está sucio. Y también ahí en Walmart me compré esta. Miren qué precioso suéter de Mickey Mouse. Miren qué belleza, qué belleza. Ay, miren qué preciosura, mis amores. Ay, cómo me encantó cuando lo mire el día de mi esposo. Mira, dice, te lo vas a llevar y usted dice, sí, pero lo tengo que llevar porque yo lo amo. Miren qué precioso. Y es un, este, el, no es bordado, pero esto, el Mickey Mouse no viene, este, es como si fuera como un plastiquito tan bonito. No sé cómo decirles. Se siente como si fuera bordado. Ya saben, ya me conocen que yo amo eso de Mickey Mouse. Y me compré esta que dice Dog Mom, que dice que soy una mamá de un perrito. Miren qué bonita está. Está bien bonita. Esas cuestan a 5. Estas están a 5.98. Miren. 5.98. Están bien económicas y están bonitas. A mí me gustan esas playeritas así sencillitas, pero vean qué preciosa. Así con mis jeans, mis tenis, este, grisecitos. Y está bien bonito esto. Así que esto lo voy a lavar, por eso lo dije aquí, porque dije, se lo voy a enseñar a las chicas. Miren, aquí está. Lo voy a, este, le voy a quitar la etiqueta y a lavarlo. Oh, el suéter me costó 9, 9.98. 9.98. Menos de 10, bueno, 10 dólares con todos los taxis, pero miren. Hermoso, hermoso, mis amores. Puse a calentar mi agua en lo que estaba en el chisme con ustedes. Me voy a hacer un tecito. Y este, mmm, qué desayuno. Aquí está Blue, Blue. Ven, bebé. Aquí está Blue, Blue. Ahí anda Blue. Ahorita se los enseño. Está, este, está tomando agua allá, miren. Allá está tomando aguita, mírenlo. Ahí está, está. Ahorita las veo, mis amores. Ay, papi, le tengo que hacer un cariño a Blue. No seas tan celoso, bebé. Porque le empecé a hablar a Blue. Aquí vino rápido. Este niño, de veras. Véanlo cómo se me pone ahí. Miren, miren cómo se pone. Mírenlo cómo se pone ahí. Véanlo, véanlo ahí. Tengo que hacerle cariño a Blue. También Blue es parte de aquí. Mis reinas hermosas, no les pude grabar mi desayuno porque las pilas, las dos, ya ven que les dije que me estaba marcando este, la otra. Y estaba cargando una, así que ya las cambié. No se ha llenado esa, pero en fin, ya tengo. Estoy contestándole los comentarios del video de hoy, lunes. Gracias por todo su cariño, su apoyo y siempre por quererme tanto. Y estoy leyendo un comentario de la hermosa Mildred Santiago. Ella es de Puerto Rico. Soy boricua, me dijo. Ay, boricua, de Puerto Rico. Pues le mando saludos a todas las puertoricoñas que me miran. Gracias por su cariño. Espérenme, me está preguntando que quiere saber qué es la crema y no nada más ella. Varias de ustedes me han preguntado qué es la crema que le pongo a la comida. Entonces, la bella Mildred y muchísimas de ustedes siempre me preguntan, Silvia, ¿cuál es la crema que le pones a los tacos, a las enchiladas, a las tostadas? La crema siempre. La pregunta del millón de dólares, ¿cuál es la crema que usa Silvia en tu vida para su comida? Aquí está, mis reinas, mis hermosas, preciosas y mis reyes. Sí, es esta, miren. Bueno, les voy a decir la verdad. Ustedes van a encontrar esta en el mercado, la sour cream. Esta. Ahí está. Esta marca me gusta mucho, pero les voy a contar. Este, hay una crema que uno le dice crema mexicana, que es muy parecida a esta. Pero como ustedes no la van a poder conseguir, esta es la más fácil. Esta es la que le pongo a las enchiladas, tostadas, sopes, lo que sea. Sabe riquísima. La única cosa que yo la pongo en el botecito es, miren, la pongo en este botecito y ustedes ven que le pongo. Nada más la vacío de aquí a acá a este lado. Entonces, esa es la que ustedes van a conseguir. Pero las personas que somos de México, hay una crema que le llamamos crema mexicana. Las personas que viven en El Salvador también tienen una crema riquísima. Pero es parecido a esto, mis amores. No crean que, en mi opinión es muy parecida, ¿verdad? No igual, pero quieren encontrar algo en el mercado. Esta, mis amores, reinas hermosas, con eso van a tener. Y siempre me preguntan, siempre me preguntan y se me olvida. Se me ha olvidado contestarle. Pero ahí está la respuesta, es esta crema. Tómenle la fotito. La encuentran en cualquier supermercado. Entonces, ahí está la respuesta, corazones míos. Cada vez que ustedes me dejan preguntas, créanme. Yo leo todos los comentarios. La mayoría los leo. En los vlogs, yo siempre les contesto. Cuando me hacen una pregunta, Silvia, esto. En el siguiente o a los dos o tres vlogs, les contesto para que estén atentas. Siempre, por lo regular, sus preguntas se las contesto en los vlogs para que siempre lo tengan en cuenta, ¿ok? Déjenme, voy a seguir. Voy a arreglar mi cama. Mi cama está hecha un desastre. Y tengo que regresar por el niño en un rato más. En una media hora voy a acabar de hacer un video, a editarlo. Me voy a acabar de contestar, a hacer otras cositas y ahorita las veo. ¿Saben qué? Que iba a ser mi cama, pero no. Voy a lavar también el cobertor que va en el colchón. Todo de una vez. Porque sí. Miré como que estaban un poquito suciecitas. Dije, no. De una vez que se lave todo, para aprovechar, me cansé de que saqué todo. Ya estaba lista y la miré en la cama. Le dije, ah, ah. Te vas a lavar, mamacita. Las sábanas están un poquito mugrosas. Dije, de una vez. Apenas sí quedó perfecto. ¿Saben? Ustedes saben que toda mi cama es blanca. O sea, las sábanas, la sábanas de abajo, este, las fundas, todo, todo, todo. Y yo lavo la ropa con vinagre y este, bicarbonato. Entonces, a esta, este, lavadora, como son todas las sábanas, se fijaron que son todo completo y esta es una carga completa. Le pongo una taza de vinagre, de bicarbonato. Aquí lo tengo el bicarbonato. Si no han visto, les hice aquí la decoración un poquito de la lavandería. Coré muy sencillito así. Tengo la medida, esta es media taza, miren. Media taza. Me van a preguntar, ¿qué taza? Las tazas completas son las medidoras. Estas hay unas tacitas que dice uno. De hecho, hay unas de vidrio también así. Nunca se pongan también como están estrictas de que exactamente una taza no, mis amores. Recuerden que esto no es exacto. Pónganle una taza, pero tampoco se vayan a preocupar de que hay exactamente. Miren, esta es media taza. Le voy a poner una taza completa. Yo se la agrego aquí adentro. Le hago como un huequito aquí adentro y se la pongo. Háganle así como un espaciecito en su ropa y se la agregan toda. Cuando hago, por ejemplo, una lavadora que no es tanta, le pongo media taza. Y también le pongo la taza de vinagre. Una taza completita. Una taza medidora. Tengo aquí la de la lavandería, pero eso que la tengo ahí arriba, no sé dónde está. Igual, miren, una tacita de vinagre de cocina regular, mis amores. Este le quité el papel este que trae, pero una taza de vinagre regular yo se lo pongo en la parte de acá arriba. Donde dice, este, pre-lavado o donde ustedes se lo quieran colocar, se lo pueden colocar también adentro. Y se va todo. Ahí. Yo así la uso, ¿verdad? Y listo. Ya le puse mi jabón. Le puse de estas, de las bolitas de thai. Miren. Y así les van a quedar las sábanas o la ropa blanca, precioso, de verdad. Les va a quedar perfecta. Miren. Miren. Avancé un poco en la limpieza. Regresando nada más voy a estirar y a lavar los trastes. Pero ya por lo menos avancé un poco. Ya me tengo que ir a recoger a Dani. Ya son las diez y media, mis amores. Les digo que no me da tiempo de nada. Llego aquí, llegué con ocho y media. Nada más una hora y media he estado aquí. Y ya me tengo que regresar a traerlo. Estoy llenando este vaso con agua porque lleva su vaso con agua a Dani, pero siempre sale con sed. La mayoría de veces siempre sale con sed. Mami, no traes agua. Y ya saben que siempre me gusta llevar este agua. Oh, este vasito hace mucho tiempo que lo tengo. Lo tengo hace como un año y medio. Y dice, con Dios, todo es posible. Lo compré en Amazon. Les voy a dejar el enlace, miren. Está precioso el color. Así que vámonos, mis amores, a recoger al niño. Y ahorita regreso a lavar esos trastes. Y a seguir editando. Ya tengo la ropa lavando. La voy a dejar lavando. Y cuando regrese llego a secarla porque me tardo en lo que voy y vengo. Pero más tarde las veo, ¿ok? Mis chicas y chicos. Ya estoy haciendo la comida. Estoy haciendo arroz. Aquí. Estoy también, este, friendo frijoles. Y voy a hacer una salsa en el molcajete. Les mostré. Le puse cebolla morada, chile, tomate. Lo puse en la freidora de aire a 400 grados 20 minutos. Los quiero bien asaditos. Miren. Que queden bien asados. Y ahorita cuando haga la salsa le pongo ajo en el molcajete. Pero aquí los pongo y sale la salsa tan ricas. Como si quieren una salsa para carne asada. Para pollo. Con queso. Con lo que lo quieras comer. Que queda una salsa deliciosísima. Ya terminé mi video de editarlo. Tengo un video de limpieza que va a salir mañana martes. Así que, este, ya está acabado. He editado. Nada más me falta la, este, que le haga la portada. Pero eso ahorita en lo que estoy, este, aquí cocinando. Saben que hoy me he vuelto loca buscando una tapita que va en esto. Esto me sirve para ponerlo en el tripié. Por ejemplo, lo pongo así. Entonces la otra parte va adaptada aquí. Y ya se la pongo a la cámara. Hagan de cuenta que si estoy grabando, despego nada más esto. Saco la cámara y puedo ponerla donde yo quiera. Sin el tripié. Pues la perdí. Desde ayer. No sé dónde la dejé. Ayer me acuerdo que hice unas tomas. Y yo creo que me lo puse en el pantalón. Ya busqué en el pantalón que traía. Ya lo lavé y todo. He buscado por toda la casa y no lo encuentro. Me voy a tener que encargar uno hoy en Amazon. Y me llega en dos días. Pero, ay Dios mío. No saben cómo me hace falta esto. Y más ahorita porque voy a hacer la salsa. Entonces quito la cámara. La pongo en una esquina. Sin el S tripié grande. Y en fin, mis amores. Pero esto lo necesito. Esto como que es bien práctico. Porque prácticamente lo que hago es nada más oprimir aquí. Hagan de cuenta que le oprimo aquí. Vean. Hagan de cuenta que nada más le hago esto. Y ya saco la cámara. La vuelvo a poner. Se queda fija. Y así. Hagan de cuenta que es esto. Miren. Pero no lo encuentro. Ahorita mismo voy a hacerle el pedido. Saben que no lo encuentro. Y siento que prefiero pagar. Creo que cuesta 30 dólares. Déjenme mirar. O 25 dólares. A volverme loca. Porque me estoy estresando. Nada más. Y que no lo encuentro. No lo encuentro. Pierdo más tiempo. Mejor me pongo a editar un video. A grabar. Y prefiero. Porque si no. Oh my goodness. Ya me tiene loca esto. Esas veces que quieres encontrar las cosas. ¿Y dónde está? Ay Dios mío. Dios mío. Pero pues ya, mis amores. Ahorita mismo lo voy a encargar. Porque les digo que ya estoy vuelta loca. Pero vuelta loca, loca, loca y media. No crean que tantito. Aquí está. Aquí tengo la orden. Se llama Quick Release. Como rápido desprendimiento. O como que se quita rápido. ¿Cuánto cuesta? Sí cuesta 25.95. Casi 30 dólares. Sí es lo que me acordaba. Y es una cosita tan insignificante. Pero a la vez sirve tanto. Cambio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Le puse mucho hielo porque hoy sí estuvo caliente para él, para mí estuvo perfecto, estuvo 80 grados que está, que ni me han dado a hacer el clima. Ahorita me voy a salir yo creo para allá afuera en lo que estoy editando este video. Me voy a salir con Daniel para que juegue un rato la pelota allá afuera. Y ya después de que cenemos. A Cristian también aquí está. Trabajó en la mañana, ya no trabaja en la tarde, así que aquí está. Vamos a cenar también Cristian, Daniel, yo. Y no vamos a ir para allá afuera porque vamos a pasar la tarde deliciosa. Yo ya saben, me voy a poner a trabajar. Aquí tengo ya la oficina lista para irme a trabajar en un ratito. Después de que cenemos, tengo quesito fresco también ahí en el refrigerador. Y yo creo que hasta aquí las dejo, mis amores. Nos vemos mañana. Mañana les grabo. Toda esta semana van a tener video de lunes a viernes, yo creo. Sábado y domingo no creo. O no sé, pero de lunes a viernes aquí voy a estar prendida todos los días. Las quiero mucho, los quiero mucho. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos mañana. Si tienen alguna pregunta déjenmela en este blog y yo se las contesto en el blog de mañana, ¿ok? Ya saben, así le hacemos. Cuídense mucho, bendiciones y adiós. Bye. Bye. Wish I didn't need it, no. Wish I didn't love him anymore. Love him my-